Muy buenas tardes a todos. Gracias, Presidenta, compañeras de la mesa, a mis compañeras y compañeros diputados. Quiero empezar con una frase que dice, siempre leal a lo que creo, a lo que siento, a mis convicciones. Eso es lo que nos hace diferentes al resto, la lealtad a nosotros mismos, a lo que creemos. Esta frase es de Roberto Herales Jiménez. Compañeras y compañeros diputados, estamos asistiendo a la recta final del actual gobierno y en la parte del ejercicio en el que la legislatura resulta mucho más importante en sus acciones de control y vigilancia del gasto público, autorización o denegación de manejos presupuestales dudosos o tan comprometidos que no se justifican por sí mismos. Apenas ayer, hace unos días, los medios estatales mencionaron nuevos créditos contratados a fin del año anterior y nos sorprende porque no se ha informado plenamente o quizás apenas a unos cuantos, lo que también es malo y resulta sospechoso. El problema es que el gobierno del Estado está resolviendo a golpes de crédito sus necesidades cotidianas. Ese gasto corriente que representa sus obligaciones naturales más básicas, como salarios, aguinaldos, compensaciones que por supuesto están suspendidos, gastos operativos del día y todo lo que se supone que está presupuestado y planificado, o al menos así lo hicieron pasar ante esta legislatura. Tenemos que preguntarnos por qué es nuestra obligación como legisladores, cómo puede este gobierno invertir en obras magníficas que requieren presupuestos muy altos, créditos y ampliaciones sucesivas para el cual el gobierno del Estado obtuvo la autorización para un endeudamiento atroz. Así que cabe preguntar cómo se pueden hacer obras mientras al mismo tiempo tiene que pedir dinero prestado para pagar nómina. ¿Cómo es posible? Y les diré, la deuda del Estado asciende hoy en día a 22 mil 65 millones de pesos, de los cuales hay compromisos para pagar poco más de 3 mil millones de pesos este mismo año. Y eso es más del doble de lo que este Congreso autorizó como pago de deuda para el 2022. Y si este Congreso no autorizó ese incremento desmesurado, entonces hay que concluir que todo eso del respeto y la autonomía entre poderes del Estado no es más que un discurso sin sentido. porque además de los últimos 10 créditos contratados, no se ha informado esta legislatura de la mitad de ellos. Se ha recurrido a esquemas dudosos para actuar sin tener que informar ni pedir autorización, pese a que se ha gastado mucho dinero en publicidad para vender la idea de que este gobierno está entre los más transparente del país. Finalmente, quiero advertir en esta tribuna y que quede constancia en ello, de ello, que muy pronto estaremos viendo esos créditos de corto plazo convertirse en más deuda para la posteridad. Y quizás entonces sí se tome en cuenta este Congreso, pero sólo para solicitar su complicidad en esta maniobra. Hay un riesgo muy grande de que no se logren cumplir, cubrir esos compromisos de corto plazo. Y se recurra a la maniobra de incorporarlos a la deuda formal, de manera que todo ello quede colgando sobre los hombros del siguiente gobierno y del futuro de las y los quintanarroenses. No se puede proteger lo que ya prácticamente es el pasado, mientras se compromete tan duramente el futuro. Porque es un juego que no puede resultar bien para Quintana Roo. No se puede hipotecar ese futuro justo cuando la responsabilidad está a punto de cesar y de pasar a otras manos. Y no se puede ignorar la responsabilidad que la legislatura tiene en todo esto. Porque sin importar cuántas veces el Ejecutivo intente maniobrar por la libre, el Congreso debería estar siempre siendo el vigilante de los intereses del Estado. Muchas gracias.